José Eduardo Derbez y Paola Dalai celebraron con gran alegría el primer baby shower de su bebé en camino. La espera por el bebé de esta pareja está llena de sorpresas y emociones. ¿Recuerdas cuando revelaron que estaban esperando su primer hijo? Fue una noticia que derrochó alegría en las redes sociales. Sin duda, se ha convertido en uno de los bebés más esperados este 2024. Desde entonces, han mantenido un gran misterio sobre los detalles de esta dulce espera. ¡Pero sorpresa! Ya conocemos el nombre de la pequeña princesa que llegará a sus vidas. Tessa. ¿No es hermoso? ¿Qué creen ustedes? Parece ser que mientras a Ice Linderbez no le ha ido tan bien en el amor, por el contrario, a su hermano le está lleno de maravilla. Y los internautas lo están amando. En las últimas horas, a través de las redes sociales, pudimos ver cómo los futuros papás compartieron algunos momentos especiales del baby shower. Desde la decoración con globos rosas y letras doradas, hasta una emotiva ceremonia con velas y pétalos de rosa. Todo estuvo en su punto. Definitivamente, a la pareja no se le escapó ni el más mínimo detalle. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero espera, que la noticia no se acaba aquí. Todos los derbez estuvieron presentes, incluyendo a Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Aitana, Badir, Aislin Derbez y su pequeña Kailani. Una reunión familiar que transmitía amor. Pero, ¿te diste cuenta del pequeño detalle? Si no sabes a lo que nos referimos, ahora te lo comento. Sin duda, una gran mención de familiares. Pero, ¿no crees que falta alguien? Alguien conocida por ser una de las grandes en las telenovelas. Bueno, vayamos directo al grano. Yo sé que tú, al igual que todos, quieren saber si nuestra querida Victoria Rufo hizo su aparición. ¿Acaso se volvió a reencontrar con Eugenio Derbez? ¿O ni siquiera por ser el baby shower de su nieta pudo hacer ese esfuerzo? Recordemos que esta exparejita no se ha visto desde que se divorciaron. Incluso en una entrevista, a Eugenio le preguntaron sobre la relación que tiene su hija Aislin Derbez y su ex esposo, Mauricio Ockman. ¿Se pueden imaginar qué contestó nuestro querido Ludovico? Pues, con la gracia que se le caracteriza, aplaudió el comportamiento de los padres de Kailani, resaltando que él quisiera tener una relación así con alguna de sus ex mujeres. ¿Lo pueden creer? Todos quedamos impactados. La misma reportera le detalló que se refiere a una persona en especial. Claro que puede ser Rufo, ya que ni siquiera por el baby shower de la pequeña Tessa pudimos ver a Eugenio y Victoria reencontrarse. Aunque esperábamos ver a los ex esposos juntos, lamentablemente no los vimos en las fotos. Pero no se preocupen, Paola ya aseguró que habrá más celebraciones para su pequeña Tessa. Así que mantengamos la esperanza. Es muy probable que en una de esas fiestas volvamos a ver a Victoria reunida con su familia. Dudamos que sea con Eugenio, pero en fin, en esta ocasión parece que las cenizas del amor se las llevó el viento o un huracán. Ahora sí, volviendo a lo nuestro, Paola Dalai subió un video en su cuenta de TikTok. Aquí, junto a José Eduardo, enseñaron los regalos que recibieron para su primogénita. Después de esto, los cibernautas se hicieron presentes con sus comentarios. No aguantaron la ternura del momento. Algunos usuarios detallaron la emoción de José Eduardo e incluso le recordaron que en algún momento señaló que no iba a ser padre y ahora está babeando por su hijita. Si bien el comienzo del video, Pau especificó que mostraría todo y Derbe sería su asistente, todos los usuarios se rieron de esto y afirmaron que Pau terminó siendo el asistente. La emoción derrochada en José Eduardo. Todos están más que felices por este bebé que viene en camino. ¿Y tú qué opinas de este bello baby shower? ¿Crees que Victoria y Eugenio se unirán en alguna de las futuras celebraciones? No olvides que tú tienes la última palabra. Déjanos tu comentario y dale un me gusta al video si te ha gustado. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Oscar Barajas es criticado en redes por burlarse de Kimberly, la más preciosa. Te sorprenderá escuchar todo sobre esta polémica. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!